Los días martes, miércoles y jueves de la semana pasada, los cuatro colegios del Centro Cantonal de Girón incorporaron a los registros del Cantón y de la República a sus nuevos bachilleres. La primera entidad en hacerlo fue la Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial de la SUAI Monseñor Leonidas Proaño, que en la tarde del 26 de julio, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo y Ráez, graduó a 23 jóvenes en la Especialidad de Ciencias Sociales. Lo propio ocurrió con la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero, el miércoles 27 a las 10 horas en el Salón de Actos de la Institución. 11 estudiantes se graduaron, 7 en producción agropecuaria y 4 en información y comercialización turística. El mismo día miércoles 27 de julio a las 14 horas, la Unidad Educativa Ciudad de Girón cumplía con la ceremonia de investidura de los neobachilleres en el Salón del Pueblo de Girón. 67 estudiantes obtuvieron el Bachillerato Técnico de Servicios Figura Profesional en Aplicaciones Informáticas. Es la entidad con mayor número de estudiantes graduados en el año lectivo 2015-2016. En tanto que el Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera incorporó 49 bachilleres en la Especialidad Polivalente en Contabilidad y Administración, ceremonia que se cumplió el jueves 28 de julio a partir de las 10 horas en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herreraes. Con esta ceremonia se cerró la temporada de grados en Girón. Son 150 nuevos bachilleres de los cuatro colegios del Cantón que fueron incorporados y que corresponden al año lectivo 2015-2016. Si así lo hacéis, Dios y la patria os premie. Caso contrario, os demanden. En nombre de la República del Ecuador y por la autoridad de la ley, el Ministerio de Educación y el Honorable Consejo Ejecutivo del Colegio confiere el título de bachillero. Gracias. 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 Gracias.